Bueno, como ustedes ven este otro protocolo, ya está tomado mucho más derecho de información más compleja, tomada de las conversaciones y con la persona, por supuesto, siempre tiene algunas frases también, un comentamiento de frases. Esta es una mujer, 48 años, casada, dos hijos, funcionaria pública del Ministerio de Salud, obesa y pertencia. Este es un caso de otra línea de investigación. Entonces, muy interesante. Vamos a hacerlo de la misma forma que hicimos en la anterior. Vamos a trabajar la primera página completa, bueno, léanlo completo para que cuando vayamos trabajando las partes, ya ustedes tengan una idea del todo, y levanten sus indicadores y sus hipótesis. Y entonces ahora ustedes mismos, empezamos por ustedes, empiezan y danse palpito, bueno, está el indicador en esta primera parte. Yo subía por seguirlo haciendo por página, porque eso ayuda al ejercicio. Y es cuando se localiza mucho, se pierde mucho lo detalle. Vamos a la hora. Gracias.